El juez atento, segundos apenas, están todas adentro, arrancan las competidoras, rápidamente la número 9, Afera, viene a buscar el primer lugar, ataca por la parte central de la cancha, Valiant se acomoda en el segundo, en el tercero por la parte interna, Dyna Passer, en el cuarto por el centro, Call to Victory, luego intenta meterse en la pelea por la parte central de la cancha, la lleva Final Adventure, junto a la número 4, Tua Frame, más atrás intenta mejorar Lion Flash por la parte central de la cancha, junto a la número 11, Dan Zing, luego se viene quedando por la parte central, la número 2, Cladet Rune, junto a la número 8, la lleva la australiana que trata de meterse en la pelea, dejando a Chris Sister Dayan en el penúltimo, y la número 7, Sassy Fleet, está en la última colocación, 24-3, el parcial para los primeros 400 metros, Afera, con Emisael Jaramillo, trae medio cuerpo de ventaja sobre Valiant, con Jeffrey Sánchez que la presiona, en el tercero Dyna Passer con Miguel Ángel Vázquez, en el cuarto viene apareciendo Call to Victory con Jairo Rendón, en el quinto por la parte externa aparece Dan Zings con Luka Panicci, desde el fondo intenta meterse en la pelea Tua Frame con Fegara Lynch, luego y mejora bastante la número 10, Final Adventure, con Manuel Cruz, desde el fondo la australiana, Codet Garzayas trata de meterse en la pelea, luego viene apareciendo Sassy Fleet por la parte externa con Jonathan González, dejando a Cladet Rune con Nick Juárez, en el antepenúltimo, penúltimo Lion Flash con Paco López, última para Grey Sister Dena con José Batista, 49-1, para la media milla, Afera por dentro, por la parte externa, Valiant, viene a buscarla y trata de desplazarla y lo consigue, en el tercero intenta meterse desde el fondo la número 1 Dyna Passer, desde el fondo intenta mejorar por la parte central de la cancha, la número 6 Call to Victory, la australiana también trata de mejorar por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reampart, Valiant se está adelante, trae ventaja de dos cuerpos, ataca la número 1, la lleva Dyna Passer contra la puntera, Valiant, la de Pleasure está crecida en punta, insiste Dyna Passer por la parte central de la cancha, Dyna Passer contra Valiant que se defiende, domina Valiant, va a debutar ganando, Valiant ganó Valiant, número 12, segundo Dyna Passer, tercero para Call to Victory y cuarto para Tua Friend.